El arco de la selección lo defendemos todos y las manos del Ecuador que nos representarán en este nuevo sueño son Máximo Vanguera, Alexander Domínguez y Pedro Ortiz Para defender esta camiseta se necesita el respaldo de todos Es por eso que yo confío en Gabriela Chilier, Arturo Mina, Robert Arboleda y Javier Arriaga Y los laterales son Pedro Velasco, José Quintero, Cristian Ramírez y Béder Caicedo Quienes nos representan con orgullo El crear siempre es motivador, pero ser el creador de las más lindas alegrías de un país no tiene comparación Ahora ustedes nos darán estas alegrías Y los volantes de marca son Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Jason Méndez y Carlos Urezo Y los volantes ofensivos son Andrés Chicaiza, Renato Ibarra, Antonio Valencia y Romario Ibarra El gol es ese grito que desfoga toda alegría contenida por representar a tu país Y ustedes nos representarán a nosotros en este nuevo sueño Y los delanteros son Ayrton Preciado, Echner Valencia, Ángel Mena y Carlos Garcés Gracias por confiar en este nuevo desafío El sueño de todo el país no solo depende de nuestros 23 convocados Necesitamos que salten a la cancha con nosotros los García, los Zabrano, los López y los 17 millones de ecuatorianos Porque todos, absolutamente todos, somos la tribu Gracias por ver el video